Cambiemos ahora el plano de la información. El proyecto Guaposat, para monitorear ríos del Perú, bautizado como Guachimán de los Ríos, gana el premio EmprendeTec 2011. La tecnología al servicio de la ecología. Así lo entienden los jóvenes científicos creadores de un sistema de monitoreo de aguas denominado Guaposat. Josep Guzmán, líder del grupo que todavía cursa estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, nos cuenta cómo nació este proyecto. Inicialmente, cuando trabajé este proyecto con una compañera, no sabíamos todavía dónde lo podíamos presentar, quién nos podía ayudar, etc. Teníamos la idea, la estábamos trabajando y luego encontramos una oportunidad que era un concurso de ideas de misiones satelitales, organizado por la Universidad de Tokio y la corporación Axel Space. Entonces, lanzamos nuestra propuesta y salimos semifinalistas. Con el éxito alcanzado en tierras niponas, regresaron a nuestro país decididos a poner en práctica lo planificado. No tardaron mucho y participaron de EmprendeTec, un concurso de ideas de negocio con base tecnológica. Uno de los pilares que tenemos para poder hacer realmente la transferencia es promover la creación de empresas de base tecnológica. Entonces, una de las formas, una estrategia que hemos encontrado que es una de las más efectivas es justamente organizar un concurso de emprendimiento tecnológico. El grupo Guaposat causó una buena impresión y a la vez gran expectativa por el potencial del invento. Este año ha habido ideas muy, muy novedosas. Bueno, el primer premio se lo ha llevado un grupo de alumnos, estudiantes universitarios en su mayoría, con una idea de negocio que tiene que ver con la protección del ambiente, no utilizando tecnologías de información y comunicación. La idea es poder monitorear las cantidades, en partes por millón, de contaminantes y poder saber si esas cantidades superan los límites permisibles establecidos por ley en el Perú. Y esa información la tendrían que obtener organismos que se dediquen a ese fin. Y nuestra idea es, digamos, facilitar esa información, esa información mediante nuestros procedimientos y que se pueda regular esa contaminación. Bautizado como el Huachimán de los Ríos por la ex congresista Rosario Sacieta, el proyecto Guaposat recibió 10.000 soles de la beca que otorga EmprendeTec, el cual comprende capacitaciones y asesorías personalizadas.